¡Hola a todos! Muy bienvenidos de nuevo al canal y al nuevo vídeo del Christmas Hack. Hoy tenemos un vídeo sobre estudios, vamos a hacer un estudio y vlog, pero veréis que va a ser un poco distinto. Hace unos días me contactaron desde la web de 20.000 productos, que tendréis abajo todos los links a los productos que os voy a enseñar, el descuento y todo, también los dejo por aquí por pantalla. Bueno, básicamente voy a enseñaros algunas cositas que me he pedido de posits y bolis porque se acercan los exámenes. En menos de un mes tengo exámenes, voy a acabar el semestre que tengo unas ganas locas, lo sabéis. Pero bueno, de cara a ese momento, de cara a esa preparación del estudio, a los apuntes y tal, me he pedido algunos posits y algunas cositas que sí que voy a necesitar y sé que voy a utilizar mucho. Y una cosita que quería probar, así que bueno, voy a enseñaros primero las cuatro cositas que me he pedido y luego pues os explicaré un poco cómo voy a organizar, pues nada, un poco las próximas prácticas, fechas importantes y bueno, un poco poneros un poco al día de cómo voy con la uni. Así que nada, vamos a empezar. Voy a empezar enseñándoos los bolis. Me he pedido dos tipos de bolis, lo único que veréis que hay varios de cada uno porque estos son mis bolis big favoritos. De hecho, creo que tengo aquí este. Mirad cómo lo tengo, que se me está ya, se me está acabando y digo, este no me llega para exámenes. Entonces, como los estoy usando un montón, es que es el último que me queda, pues he decidido reponer y son los big crystal fine, que la punta es muy muy finita y para escribir me encanta, me sale mejor la letra y todo, es como súper cómodo y luego para exámenes a la hora de escribir más claro y más rápido me van también súper bien. O sea que estos, ya os digo, son los bolis big, me han reemplazado a los originales, o sea, a los típicos bolis big porque estos me encantan. Otro de mis bolis favoritos que he descubierto este año ha sido un pilot, un pilot o como queráis llamarlo, que son estos de aquí, son los pilot super grip GM, que este es de botonet, de botoncillo, así no pierdes el tapón que me suele pasar mucho y es muy cómodo a la hora de escribir. También pues para ahora que viene exámenes que nos vamos a tirar horas haciendo apuntes, etcétera. Y ya os digo, ahora mismo estos dos son mis bolis favoritos para escribir en plan pues apuntes, exámenes o tomar notas o lo que sea, son mis dos favoritos, son súper cómodos y me encantan. Vale, ahora las tres cositas que me quedan para enseñaros son post-its, que sabéis que también es una cosa que me obsesiona. Me he pedido un taco, un taco de estos, de varios colorecitos de los cuadrados típicos, normales, porque no me quedan cuadrados, siempre tengo de los que son súper gigantes, bueno que ahora os enseñaré otros, pero de los normales no me quedaban, son los que utilizo sobre todo cuando tengo que apuntarme las tarjetas de los vídeos, o ideas en el bullet journal, o cualquier chorrada que se me ocurre, pues son los que más utilizo. Y os digo, me los como estos. Entonces pues me he pedido este que me hace gracia porque son como varios colores en un solo pack, así en plan un poco de variedad. Nada, los post-its de toda la vida. Esta es un poco chorrada pero porque me hizo gracia, ¿vale? Me he comprado estos que son con forma de flecha, que dije, bueno mira, para los que me suelo poner por aquí por el ordenador cuando tengo que hacer algo así es como que llama más la atención. Y este está, estos vienen en naranja, en verde así como fosforito y en un verde más oscuro. Nada, este ya os digo, es que me hizo mucha gracia que fuera una flecha entonces pues para tomar notas y dejármelo por aquí encima o en algún apartado del bullet que tenga que señalar algo o algo así, pues son los que utilizaré. Y lo último que os tengo que enseñar es lo que más gracia me hace enseñaros porque es que, es que me encantan, ¿vale? porque son post-its pero son post-its tamaño XXL. Esto me va a venir genial para cuando tengo que hacer todo list de cosas que, a mí, sabéis que me encanta pegarle cosas por el escritorio. Entonces me van a venir genial, pues eso, pues yo que sé, lo puedes usar para la lista de la compra, para lo que quieras, pero bueno, es este taco que vienen un montón y hay de color naranja, rosa y azul y son rayados. O sea, tienes pues para escribir tus cositas en plan, no son en blanco. Y ya os digo, me los he pedido porque sé que los voy a utilizar un montón, también de cara a próximos proyectos de los que estoy trabajando. También para cosas de la novela porque muchas veces necesito apuntar ideas o lo que sea y esta pues me lo puedo pegar directamente en la página que estoy trabajando del bullet de la novela o lo que sea. Bueno, total, que sí, bueno, queréis que busque excusas para comprarse post-its enormes y probarlos porque es que me llamaron un montón la atención y dije, Dios, esto tengo que probarlo. Bueno, pues estas serían todas las cositas que me he pedido. Como siempre os dejo abajo en la cajita de información todos los enlaces a los productos, tenéis este descuento que nos han ofrecido para que podáis usar en su web y bueno, todas las condiciones de todo lo de siempre pues lo tenéis abajo bien explicado. Y nada, ahora voy a guardar todo esto y me voy a poner a organizar y ahora voy a contaros qué tal están las cosas y cómo voy a afrontar la recta final del semestre con las fiestas de por medio, los exámenes y todo. Vale, pues ahora mismo estamos a día 11. Estoy grabando esto, ayer entregué una práctica, ayer entregué la práctica 3D, diseño de interacción y me quedan 7 prácticas por entregar y 2 exámenes por hacer. Bueno, exámenes que son 2 pruebas de síntesis de producción y publicación digital y comunicación que veremos a ver. Entonces, lo que os digo, ayer entregué una práctica y tengo otra entrega el lunes 17 que es la siguiente entrega de producción. Entonces, durante esta semana voy a trabajar todas estas prácticas porque obviamente la semana que viene es que ya empieza la locura, o sea, la locura de las fiestas. Bueno, básicamente a mí me empiezan antes porque el 20 es el cumple de mi madre, el 21 es el cumple de María y de Berta y el 22 hago el Christmas lunch, que es esta comida que vamos a hacer aquí de Navidad y bueno, que va a ser bastante heavy todo esto. Entonces, el fin de semana ese estaré derrotada, estaré muerta. Por lo tanto, mi plan es, quiero tener entregadas esas 3 prácticas antes del 20 o el 20-21 porque es que el 21 todo el día lo tengo ocupado, el 22 también, el 23 voy a estar en plan hecha polvo y también tengo que preparar todo lo que serían las galletitas para Nochebuena, que es lunes, que qué feo que caiga el lunes esto, de verdad. Y luego tengo una entrega el 29 porque sí, señores, o sea, las entregas en las fiestas es que no paramos, es que mira, esto actual es que me voy a cuidar a la peque esos dos días. Pero es que mirad, o sea, tenemos entregas muy ahí en plan, venga el 29, antes de fin de año, muy bien, estupendo. O sea, sí, estoy contenta porque ya está, ya se ve la luz al final del túnel, estamos llegando a la recta final, pero a la vez estoy en plan, que me estoy asustando porque estoy con el Christmas hack, estoy con el trabajo, tengo a la María también algunos días y es que encima tengo exámenes el 9 y el 19 de enero, ¿vale? Porque entre medias me voy a Londres, entonces el primer examen pues obviamente me lo voy a tener que preparar ya y el segundo igual porque me quiero llevar todo el material ya hecho, o sea, la biblia de estudio hecha pues para estudiar en el avión, ja, pero bueno, que cuando vuelvo de Londres tengo un par de días aún tranquila antes del examen, o sea que, nada, que me tengo que despabilar y poner las pilas con todo porque es que últimamente no hay manera. Bueno, en general, yo y mucha, bueno, mucha más gente que he estado hablando y que me habéis comentado y tal, que estamos como este semestre como que hemos ido todos de culo, en plan, que por mucho que te organizes es como entregas, entregas cosas, a mí lo que me está pasando últimamente es que yo me organizo mi tiempo, me organizo mis cosas, no sé qué, y me salen cosas, se me desmontan cosas, el trabajo se complica, el no sé qué se complica y es como... Bueno, dormiremos aún menos para llegar a todo, pero es que... Ya os dije que este semestre tengo muchas ganas de terminarlo porque, o sea, necesito ya el mes entre semestres porque estoy un poco estresa con todo, pero bueno, que igualmente estoy ahí intentando dándolo todo, ¿sabes? En plan currarme las prácticas, etc. Pues nada, voy a abrir el campus, voy a coger mi bullet journal de la uni, vamos a organizar a ver cómo voy a tener esta semana, cuántas horas voy a tener para trabajar en la uni esta semana y... y nada, no sé ni a qué día estamos, ¿esto qué es? Esta última semana no he usado el bullet journal, es que os digo que últimamente no paro, entre los planes para los vídeos, el trabajo y todo, es como... ¡Uuuh! ¡Que se vuelve crazy! Esto no lo suelo hacer, pero como tengo tantas cosas, tantos días ahora, entre las fiestas, el trabajo y todo, me voy a apuntar también en el diario bullet de la uni, básicamente en plan cuántas horas tengo, en plan la franja que tengo libre para trabajar en la uni de cada día, porque así más o menos voy a tener una referencia de cuánto tiempo dispongo para cada entrega y ver si realmente me va a ser posible avanzar las entregas que quiero avanzar, que es lo que os digo, que al menos antes de fiestas quiero estar un poco tranquila, entonces pues dejarlo todo bastante preparado. Esto es lo que voy a hacer ahora, voy a sentarme, a coger el bullet, a apuntarme estas cosas y ya tengo todas las organizaciones, o sea, las prácticas ya las tengo comenzadas, ya tengo las lecturas hechas, o sea, yo voy haciéndolo poco a poco, ya lo sabéis. Luego, no sé por qué se me complica todo y el final de las últimas fases se me va toda la mierda, pero bueno, voy a hacer esto, voy a estar ahora apuntando las cositas en el bullet y luego voy a avanzar prácticas. Voy a enseñaros un poco lo que he hecho, ¿vale? Es lo que os digo, que esto no lo suelo hacer, pero como ahora tengo estos horarios así en plan tan caos, todo en general, pues me he hecho aquí un poco de esquema. Me he apuntado con lápiz, aprox, las horas en las cuales voy a poder estar trabajando, o sea, hay días que no puedo estar por la uni porque pues tengo trabajo o no, pues pongo no walk, en plan, no cuentes con este día para trabajarlo. Esto lo que me ayuda bien es a ver exactamente, mira aquí, mira aquí, noche, buena, navidad y todo el rollo, todo esto lo que me ayuda es a ver realmente cuánto tiempo voy a tener para cada práctica, entonces pues sí sé que, por ejemplo, la práctica de producción es para el lunes, pero esta semana hay un día ya que no voy a estar, o sea, mañana ya no voy a poder hacer nada, pero bueno, tengo dos mañanas, una tarde, entonces es cuestión de irlo cuadrado, entonces esto lo que me hace es ayudarme a ver un poco en plan cómo voy a ir el tiempo para cada práctica y entonces a reajustar un poco todo lo que sería la organización para poder llegar a todos sin morir en el intento, que está todo un poco complicado. También me he marcado así en plan en rosita las fiestas, en plan, vale, pues la noche buena, la comida de navidad, en este y todo esto, porque esto obviamente son, o sea, en plan, son días enteros que pasas con la familia y yo no quiero estar, en plan, no quiero irme a noche buena pensando mañana tengo que levantarme pronto para hacer una práctica, no, por eso os digo que quiero avanzar las entregas estas que tengo antes de fiestas, pues para ir un poco descansada y, jolín, disfrutar de la familia también, que para eso están las fiestas, ¿no? Entonces, pues es lo que voy a tratar de hacer. Es lo que me he hecho ahora aquí en el bullet, que lo he hecho hasta fin de año, básicamente, pues para saber exactamente cómo voy a estar de tiempo, luego también, pues me apuntaré las cosas del trabajo, supongo, y veremos realmente si voy a poder o no llegar a todo, pero bueno, yo creo que sí. Voy a ir justa, estoy viendo que voy a ir muy justa, pero bueno. Ahora lo que voy a hacer va a ser coger el iPad y voy a estar, tengo que hacer algunas ideas para una práctica, tengo que mirar unas lecturas, así que es lo que voy a hacer ahora. Y nada más, eso sería todo por el vídeo de hoy, que espero que os haya gustado, sé que sea un poco diferente con el jaula al inicio, que os recuerdo que tenéis este descuento y abajo en la cajita de información toda la info, en plan los links y todos los productos. Muchísimas gracias a 20.000 productos por haber colaborado conmigo en este vídeo. Y nada más, espero que os haya gustado, que os haya servido y que nos vemos próximamente en otro vídeo del Christmas Hack, que estoy preparando más study vlogs, don't worry, que en estos días que voy a estar así estresada voy a intentar grabar, porque sabéis que me gusta compartirlo. El año pasado también tuve un par de días así muy estresantes con alguna práctica de cultura, creo que fue, que me coincidía con las fiestas y era en plan, Dios mío, no puedo más, y os lo contaba y charlaba y cuando estoy estudiando muchas veces me ayuda, es como un poco para despejar y luego pues es como que también me animo a, venga, voy a grabar, pues va, me voy a poner a estudiar, no sé qué, no sé qué. Ya sabéis que a mí me encanta grabar vídeos, así que nada, que espero que os haya gustado y nos vemos mañana con otro capítulo del Christmas Hack. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!